Hola, Acuario. Bienvenidos a Aleina Tarot. Mi nombre es Aleina. Hoy quiero compartir este mensaje para ti. ¿Qué arcángel quiere decirte algo? Wow, Arcángel Uriel, qué bonito. A mí me gusta mucho Arcángel Uriel porque es el arcángel que conecta con todo el ser viviente, con todo el ser humano, que te conecta con la humanidad, con la humildad. Arcángel Uriel es ese arcángel que nos transmite la calma, nos ayuda a encontrar la calma, nos ayuda a encontrar la paz interna, nos guía hacia la paz interna. Acuario, estás atravesando y atravesaste hace momentos muy difíciles en los últimos meses y Arcángel Uriel únicamente te quiere apoyar y te invita a manifestar una luz rubín, una luz roja posiblemente, una llama purpuna, un poquito dorado también, ¿vale? donde te lleva a la conexión de tu espiritualidad, te lleva a la conexión con tu pureza, te lleva a la conexión con tu sabiduría, te lleva a la conexión con tu propio yu. Es una bendición si Arcángel Uriel sale en esta tu lectura, ¿vale? Es porque la calma, la paz interna, el amor sobre todo, ¿vale? Necesitan estar en tu vida, en tu interior, que lo manifiestes, que lo vivas, que lo disfrutas. Pero también, por otra parte, te anima a que todas esas bellezas, esas calidades, esos dones que tienes, compartirlos con los demás, que no te encierres, que sino que salgas, ¿vale? Vea por lo grande, piensa en grande, la piedad que tienes es bonito, eres una energía que comparte alegría, llantos, tristezas, lo que quieras, pero necesitas libertad, libertad de expresión, libertad de crear, libertad de vivir, y eso únicamente se puede hacer si se está en paz y se está en calma. Por eso te dice aquí Arcángel Uriel, llámame, yo te ayudo, yo te cubro y mi manto del color purpuna dorado, yo te doy esa calma, esa paz que necesitas, yo te llevo a esa energía, a esa conciencia elevada, donde tu camino va a ser un camino, no siempre tan fácil hasta que aceptes, pero va a ser el camino más tranquilo y más honesto que cuando entres en una resonancia, en una aceptación, te vas a poder imaginar. Regresa la calma, regresa el amor, regresa la espiritualidad, regresa y se abren los caminos para un estado aún más elevado. Qué bonito, un gran beso, bye.